A mí, sinceramente, antes de que la persona dijera vamos a ir a Villa Grimaldi, porque uno muchas veces hace prejuicios y uno dice que debe ser chocante, todo eso. Uno puede tener mucha imaginación y decir quizás con qué cosas nos encontremos, o sea, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Y lo primero de toda la visita, porque después uno como que reflexiona, lo primero que me quedó en la cabeza y ahora al escuchar a la cata es el lugar, que en sí las rejas no influían en la vista, uno podía ver lo que estaba adentro y se daba realmente cuenta que era un parque, un lugar bonito, agradable, para todo lo que había pasado en el pasado, hace mucho tiempo atrás ahí. El sitio de memoria de Villa Grimaldi es un lugar simbólico, porque no es un centro como los que existen de los nazis, por ejemplo, que son tan literales. Y eso que sea tan simbólico permite que las alumnas puedan reflexionar desde su mirada, es como más interpretativo. Y eso para nosotros en la historia es súper importante, que ellas mismas analicen y lleguen ellas a un resultado. Cuando uno llega al lugar, uno está abierto a conversar, o sea, primero en una primera instancia a que expliquen los temas, a explicar los temas en detalle y ahí uno después puede opinar y cada una se va escuchando y eso encuentro que fue súper bueno porque así cada una, algunas contaban sus testimonios de familiares, había una compañera que cuando estuvimos en el muro de los nombres de las personas encontró a su tío para no perder lo que hubo pasado, en un pasado, y retomarlo en un futuro. Que existe todavía estos tipos de violación a los derechos, pero un poco más tapadas, que quizás no se hablan mucho y existen. Que eso fue como un poco lo que terminamos en nuestra experiencia, esa pregunta que era como si ahora existen violaciones a los derechos. Yo creo que esa es la enseñanza, porque ir a ver algo y decir esto fue atroz y fue así y solo salir con eso no sirve, sirve aprender para no volver a hacerlo, para no volver a sentirlo, para entender que también es lo más terrible que puede existir, existió también algo de humano.